Tiene 170 metros de largo, pesa 18.000 toneladas y cuenta con un reactor nuclear. Ha participado de diferentes misiones desde los 80 cuando fue creado. Bien, esa es una zona, según la ONU, de paz y de cooperación. ¿Cómo se entiende que hagan esta actividad pública además? ¿Es una provocación? ¿Es ignorar la situación? ¿Cómo se comprende? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Javier Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de un conflicto que se avecina con Estados Unidos, Inglaterra y por supuesto Argentina por las Islas Malvinas. Unas Islas que desde hace ya mucho tiempo el Reino Unido se las ha enchalecado por la fuerza, obviamente, sabiendo que Argentina nada tiene que hacer defendiéndolos. Y bueno, pues obviamente ahora están mandando submarinos norteamericanos que son nucleares y además con ayuda de helicópteros y aeronaves de Gran Bretaña. ¿Esto con qué objetivo? No tengo idea, no lo sé. Seguramente aparte de llevarse petróleo, llevarse oro, todos los minerales de ahí seguramente van a querer ahora avanzar todavía más en algún experimento. Pero lo cierto es de que el presidente de Argentina ahora buscaría pedirle ayuda al presidente López Obrador para que trate de mediar en este conflicto, pero también si logra subirse de tono este enfrentamiento o posible enfrentamiento, bueno, pues que el presidente le ayude de alguna manera bélicamente. Entonces eso es lo que, lo que se puede plantear. Entonces vamos a ver el contexto principal, dice Argentina denuncia la presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos cerca de las Malvinas. El gobierno de Argentina criticó la presencia del submarino nuclear de nombre USS Greenville cerca de las Islas Malvinas donde realizaba maniobras con apoyo británico. Que hay que recordar que hay que recordar que Inglaterra es ahorita el que pues tiene a su nombre estas islas que en un momento dado Argentina también quiso quedárselas. Dice el gobierno argentino está muy preocupado por esta maniobra que están realizando y además porque portar y emplear equipo táctico nuclear en esa área contradice resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ya sabemos que las Naciones Unidas prácticamente no tiene nada de voz ni voto más que lo que diga Estados Unidos. La presencia del submarino la hizo pública las propias autoridades estadounidenses a través de un mensaje publicado en la cuenta de la Fuerza del Submarino del Atlántico en Twitter en el que informan de unas maniobras con apoyo británico en el Atlántico Sur demostrando el alcance global de ambas naciones. Todavía lo presumen, deberían darles vergüenza, andar promoviendo este tipo de maniobras que nada deja de bueno a la humanidad. Entonces, dice aquí un poquito acerca de lo que dijo el presidente o el ministro de Asuntos Exteriores. La presencia de naves susceptibles de portar y emplear equipo táctico nuclear del Atlántico Sur contradice lo dicho por la ONU en el sentido de que entre otras disposiciones exhorta a los estados de todo el mundo, en especial a los que son militarmente más importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación. Entonces, ahí está, obviamente, todo lo que están haciendo. Vamos a ver algunos comentarios, me gustaría ver qué opina la gente respecto a estas maniobras que, pues como les digo, han dañado tanto al mundo. Entonces dice que se los impide, son los soldados del mundo, se sienten los amos. Y efectivamente, como saben que la mayoría de los países son muy inferiores a ellos militarmente hablando, por eso hacen lo que se les venga en gana. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las declaraciones por parte de un funcionario de Argentina. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Milena, le agradecemos mucho que nos reciba. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo está, gobernador? Buenas noches. Buenas tardes para vos y para toda la gente de la televisión pública. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se percata de esta situación? Bueno, a través de la Secretaría nuestra de Permanente para Malinas y el Atlántico Sur, salió un comunicado justamente por parte de quien lleva adelante todo este movimiento militar en el Atlántico Sur estadounidense. Y apenas nos percatamos, chequeamos la información. Y bueno, es nuestra tradición, porque lo venimos haciendo desde siempre, denunciar cualquier maniobra militar en el Atlántico Sur que involucre al Reino Unido y sus aliados. Así que rápidamente denunciamos esa situación, porque realmente nos parece grave. Hoy celebramos, la verdad que así lo ha dicho nuestro gobierno nacional, la Cancillería, el Ministro de Defensa, la gravedad de este asunto. Así que enseguida nosotros lo pusimos a conocimiento para que creo que no solo nuestra provincia, ni el país, sino la región, sepa qué es lo que se está haciendo en el Atlántico Sur. Bien, esa es una zona, según la ONU, de paz y de cooperación. ¿Cómo se entiende que hagan esta actividad pública además? ¿No? Es una provocación, es ignorar la situación. ¿Cómo se comprende? La verdad que es difícil de comprender, excepto que creo que Gran Bretaña está acostumbrado a no respetar las resoluciones de las Naciones Unidas, es una zona de paz y cooperación. Y acá nadie habla de un posible conflicto. Entonces, obviamente, Argentina, bueno, pues está asustado por lo que pueda suceder. Ya se acabaron, por ejemplo, las minas que había en esas islas. Dice, los residentes celebraron la eliminación de algunas de las últimas 20 mil minas antipersonales que fueron plantadas durante el conflicto que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina. Ahora podrán volver a disfrutar por primera vez en 40 años algunas de las mejores playas. Pero ya se robaron, por ejemplo, todo el petróleo que había en la zona. Dice, con tres proyectos de ley sobre la soberanía de las islas, el presidente Alberto Fernández remarcó uno sobre la exploración de crudo. Apenas Argentina iba a entrar en ese tema de explorar el tema del petróleo cuando ya están otra vez que los aprovechar de todo esto. Luego hay que recordar que hace unos años una petrolera británica había encontrado un yacimiento de clase mundial en Malvinas. Y obviamente es claro que están buscando hacer este tipo de cosas. Dice, casi un mes y medio después de que la ONU aprobó extender la plataforma marítima de la Argentina, la cual incluye en las islas de Atlántico Sur y la Antártida, la petrolera reveló el hallazgo de un yacimiento muy grande en esa zona marítima. El presidente de la empresa realizó el anuncio en la última asamblea de accionistas y dijo que era un logro fabuloso y que obviamente lo iban a explorar. Dice, una nueva provincia productora de hidrocarburos. Ya se están frotando las manos en ese tiempo. Entonces, lo que preocupa, les voy a repetir, es de que el presidente de Argentina considera a López Obrador un amigo, lo cual pues es muy bien ganado. El presidente que se ha visto como un líder a nivel mundial y tan es así que pues está diciendo que el presidente se comprometió a ayudar a Argentina. Pero pues esperamos que esto no lo tome como que en cualquier circunstancia porque sería algo catastrófico que se le pidiera al presidente que entrara con envío de tropas, con envío de naves, de aviones para defender las Malvinas. Sino que más bien un papel como mediador, ¿no? Ahora que está el nuevo presidente Biden, que bueno, pues de alguna manera convencerlo de que no está bien que andas haciendo ese tipo de maniobras. Entonces, yo diría que Argentina tendría que estar alerta, pero tranquilo, en el sentido de sabe que no les va a ganar para que les hace, le hace al valiente. Pero pues de alguna manera está bien que estén denunciando para ver si por vergüencita dejen de hacer ese tipo de maniobras. Y pues que dejen de estar robando lo que no les pertenece en esas islas que se encharacaron desde hace mucho tiempo. Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sé que opinas, hazme tu like, comparte un video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias. Gracias.